¡Abuelo! 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 Qué bonito se ve con la parte de dentro negra, ¿no? De la sala Tiene la... tiene la salida negra ¡Hola, Nicolás! A ver, estamos dando un premio al que adivine cuántos son ¿De cuántos son 50? ¡Abuelo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? A ver, saluden A la cámara ¡Hola, Nico! ¡Abuelo! ¡Aquí es el que te quiero!